Realmente algo extraordinario, un acontecimiento de gracia, único, que nos llena de gozo y de alegría, sobre todo al ver esta multitud de fieles que han venido aquí para celebrar la Eucaristía y asistir a esta proclamación del querido cura gaucho, el padre Brochero. La cabalgata que es mucho más complicado. Ah, sí, hice un día, hice un día, 50 kilómetros a caballo con los jinetes que venían de Río Cuarto y de todo el sur de la provincia, de la Bulalle, de Levalle, de Serrano, de Chaján, de General Cabrera. Yo creo que el espíritu apostólico que tenía de salir al encuentro de toda la gente que se le había confiado, esa es su raíz profunda en el Señor y después su compromiso concreto con la sociedad. O sea, un hombre de Dios, pero no que estaba en el aire, sino con los pies bien en la tierra, ¿no? Ayudando a su gente desde la fe, pero una fe que llegaba a tocar todos los aspectos de la vida, también el trabajo, el progreso social, la prosperidad material de la zona, ¿no? Es una ayuda importantísima lo que se vive o que está viviendo la Iglesia. El Papa, las beatificaciones... Se han sido las dos grandes gracias que nuestra Iglesia ha tenido. La Iglesia en todo el mundo, con el Papa Francisco y a nosotros de un modo especialísimo, ¿no? Y la beatificación del cura también es otra gracia inmensa para la Argentina toda. Sí, una gran alegría, una gracia inmensa de poder estar aquí, en Brochero, en estos momentos previos a la beatificación del cura gaucho, nuestro cura cordobés. Y vamos a pedir una gracia especial de bendición que Él nos regale para todos nosotros, para toda la Iglesia cordobesa, para todos nuestros pueblos del sur, para todo nuestro sur-sur de Córdoba, que tanta devoción le tenemos. Y con esta alegría, es un gozo inmenso de poder estar participando aquí, porque es un regalo de Dios para toda nuestra patria. Modelo para nosotros como sacerdotes. Como dice el Papa, un cura con olor a oveja, digamos, verdaderamente. Uno de estos días, escuchando a la gente, escuchando el relato de la vida del cura, todas las aventuras que ha pasado para que el Evangelio llegue a todos los pobres, a cada rincón, cruzando las sierras. Y es un desafío para nosotros también en esta nueva evangelización que el Santo Padre nos invita para este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!